Jack, por favor ¿Piensas que su salud está en peligro? Sí ¿Y eso te preocupa, verdad? Sí ¿Y te preocupas por mí? Creo que sí Claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mí? Mis estilos callejeros son reales, son fatales Al momento de narrar le puede dañar las morales Y conforman elementos al sonar instrumentales Y unas latas de aerosoles, pero nunca me falten Somos locos, ya quedamos Y esta gris pues lo rayamos, lo plasmamos, lo embarramos Y si queda poca tinta pues también la acribillamos Tan zumbados, demacrados, retorcidos, embriagados Bien tronados de la mente por fumarnos el pasado El under me mantiene, me complace, me lo atiende Soy mujer, soy elemento, represento mi cultura Con respeto en concreto, la maldita que perdura Procura no mancharme con tu dosis de ansiedad Nuestro estilo es algo más, con deseos de maldad Lamento no gustarte, que mis líneas nunca fallen Y si el tiempo no se agota, que mi soul nunca me falte Reincorporo mi talento, muy atento con mi acento Reforzando mi elemento, que es el rap Mi único sueño Mi barrio suena pesado, pura rima, bien cochina Corremos de tus disqueras, como fuertes porque chingan Andamos de pachamama, sumiando hasta tocar kimas Este rap equivalente a darte un fumo en Hiroshima Que me importa tu prejuicio, si con el mío me basta Tu que sabes de mi nada, tu no sabes de mi vasca Si me buscas no me encuentras, estoy entre sample y cajas Incomodan ojos rojos, por eso yo no uso gafas No, a los malditos no traiciono Los culos saben quien son, dime para que los menciono Yo no como, porque comas, luego llevas, quedo solo Luego lloro, te lo canto, así soy yo, evoluciono Y después no vuelvo, sin planes mis canes Ya saben el trabe, no cabe el martio, la M Dime mi diferencia, la herencia si duele Pues dale mamá, me dobleme del trance Que avance y nunca me alcance el pase Al macerlo mundo, rostumbo, yo sumbo gordo Como sumbo entre humo y gases Mi barrio suena pesado, pura rima, bien cochina Corremos de tus disqueras, como fuertes porque chingan Amamos de pachamama, humeando hasta tocar kimas Este rap es equivalente a ratonfume en Hiroshima Mi barrio suena pesado, pura rima, bien cochina Corremos de tus disqueras, como fuertes porque chingan Amamos de pachamama, humeando hasta tocar kimas Este rap es equivalente a ratonfume en Hiroshima La plaga se distribuye, una industria clandestina que trabaja Quebranta tu garganta, arborea, aunque tus magos te redactan ¿Qué esperas? Si el porro está bien surtido Deleita tu paladar, escuchando un web hip hop Si sientes escalofríos, tú tranqui Son los restos del cadáver esparciendo su alucín Desembocando el río, rim, parteros del alba Tu drama es mi dharma He tragado todas sus rimas, muchas de ellas tan del asco Que tan baja se autoestima y que barato sale el cuadro Mis riñones aún se pudren, yo deseando otro trago Ni a sus labios soy impune, solo puedo saborearlo Trago de amargo mi dulce licor, mi mafia ha llegado con sangre y dolor Hemos sobornado al mismo creador, seguimos sonando esto de un honor No soy bueno de ser, más tengo talento Esto es lo mejor, escupir lo que pienso Soy el rumor, denoto algo tenso Esclavedo, menor, besti y lo presento Mi bailo suena pesado, pura rima, bien cochina Corremos de tus disqueras, como Fedez, porque chingan Andamos de pachamama, humeando hasta tocar kimas Este rap equivalente a la transfume en Hiroshima Mi bailo suena pesado, pura rima, bien cochina Corremos de tus disqueras, como Fedez, porque chingan Andamos de pachamama, humeando hasta tocar kimas Este rap equivalente a la transfume en Hiroshima Y ya está vendanos, pura rima, bien vídeos Gracias por ver el video.